Hola jóvenes que tal como están bienvenidos a un nuevo video del canal en esta ocasión vamos a ver el tema números cuánticos los números cuánticos son valores que describen el estado de un electrón en un átomo y son fundamentales en la mecánica cuántica para entender la estructura electrónica dentro de los átomos hay cuatro números cuánticos y cada uno tiene una característica diferente el primero podemos mencionar que es el número cuántico principal que se va a representar con la letra n pues indica el nivel de energía principal del electrón y está relacionado con el tamaño de la órbita del electrón alrededor del núcleo hasta el momento nosotros solamente contamos con siete niveles de energía entonces lo vamos a estar enumerando del 1 al 7 puede ser cualquiera de estos valores que pueda ser referencia también tenemos como número 2 el número cuántico azimutal que nosotros lo representamos con la letra L este define la forma de la órbita en que se encuentra el electrón también está relacionado con el subnivel de energía dentro de un nivel principal y la fórmula para encontrar el valor de L es n menos 1 sabemos que identificando el valor de N nosotros podemos identificar el valor de L como número 3 tenemos el número cuántico magnético que este se puede representar con la letra M o la letra ML la fórmula que nosotros aplicamos para encontrar el valor de M es 2 por L más 1 y el último número cuántico es el número cuántico spin que se puede representar con la letra S o MS en el caso del número cuántico spin este describe el sentido de giro o spin del electrón dentro del orbital los electrones pueden girar en dos direcciones opuestas y los valores pueden ser menos un medio o un medio positivo si el electrón el giro termina hacia abajo va a ser menos un medio o o el giro termina hacia arriba va a ser positivo un medio estos cuatro números cuánticos describen completamente el estado de un electrón en un átomo entonces vamos a aprender a determinar cada uno de ellos ok entonces vamos a determinar los cuatro números cuánticos para el siguiente ejercicio el número cuatro nos está indicando a nosotros el nivel la letra P nos está indicando el subnivel y el número tres nos está indicando la cantidad de electrones entonces iniciaríamos calculando el número cuántico principal que ese prácticamente nos están dando dicho valor el valor de n sería igual entonces a cuatro ahora bien vamos a sacar el valor de l que sería igual a n menos uno sustituimos el valor de n que ya sabemos que es cuatro menos uno esto sería igual a tres ahora bien vamos a sacar el número cuántico magnético que sabemos que la fórmula es dos por l más uno el valor de l sabemos que es tres vamos a sustituir dicho valor dos por tres más uno el valor de m sería dos por tres seis más uno sería igual a siete ahora bien antes de pasar al paso número cuatro tenemos que identificar la cantidad de electrones que hay en el subnivel sabemos que el subnivel que se está trabajando es p recordándoles que para s nosotros solamente hacemos una casilla para colocar los electrones para p nosotros hacemos tres casillas para d nosotros hacemos cinco casillas y para f nosotros hacemos siete casillas bien si ustedes observan el subnivel que se está trabajando es el subnivel p y la cantidad de casillas que nosotros vamos a realizar para este subnivel son tres casillas vamos a colocar como si estuviéramos trabajando en la recta numérica este sería nuestro centro sería el valor de cero negativo uno cuántos electrones vamos a colocar dentro de esas casillas nos indica que son solamente tres empezamos a rellenar primero hacia arriba uno dos tres de esa forma nosotros realizamos nuestro rellenado ahora bien el valor del número cuántico spin porque terminó hacia arriba el valor de s sería un medio positivo recordándoles que si termina hacia arriba nuestro electrón es una media flechita va a ser un medio positivo y si termina hacia abajo va a ser un medio negativo ahí ahí ya determinamos los cuatro números cuánticos pasaríamos al segundo ejemplo bien iniciamos con el ejercicio número dos nos está pidiendo el número cuántico principal el valor de n sabemos que sería cuatro solamente lo transcribimos para l aplicamos nada más la fórmula n menos uno y cuatro menos uno sería igual a tres ahora bien sacamos el valor de m el número cuántico magnético y la fórmula sería dos por l más uno sustituimos el valor de l dos por tres más uno dos por tres serían seis más uno el valor de m encontrado sería siete cuántas casillas nosotros vamos a realizar para m miramos que el subnivel que se está trabajando es de y para de habíamos mencionado que la cantidad de casillas que íbamos a realizar serían cinco cinco casillas cuántos electrones vamos a ubicar dentro de esas casillas ahí nos están indicando la cantidad que serían seis iniciamos el llenado hacia arriba primero uno dos tres cuatro cinco y terminamos hacia abajo el spin seis si el spin está hacia abajo significa que sería menos un medio recordándoles colocarlo de la recta numérica buscamos el centro sería cero menos uno menos dos uno y dos entonces observamos que nuestro spin queda negativo pasaríamos al segundo ejemplo nuestro número cuántico principal sería si observamos el tres solamente lo transcribimos sacamos el valor de L la fórmula n menos uno sería igual entonces a tres menos uno que es igual a dos para sacar el número cuántico magnético la fórmula sería dos por L más uno sustituimos nada más el valor de L que sería dos por dos más uno dos por dos cuatro más uno el valor de M encontrado sería cinco ¿cuántas casillas vamos a realizar para este ejercicio? acá nos están indicando el subnivel que serían tres casillas porque se está trabajando con el subnivel P ¿cuántos electrones vamos a colocar dentro de esas casillas? ahí también nos están indicando la cantidad de electrones que serían cuatro hacemos el rellenado hacia arriba primero uno dos tres y terminamos hacia abajo cuatro si terminamos hacia abajo significa que nuestro spin también va a ser menos un medio colocamos como si fuera la recta numérica cero menos uno y uno positivo de esta forma nosotros encontramos los cuatro números cuánticos que nos están solicitando para cada ejercicio nos vemos en el siguiente video hasta la próxima